Pese a que la normativa que favorece a las personas que se movilizan en silla de ruedas se encuentra vigente hace bastante tiempo, aún nuestra ciudad hay entidades públicas y privadas que no cuentan con los accesos para facilitar el desplazamiento de estas personas. Con tal finalidad, el Consejo Comunal de la Discapacidad organizó el pasado fin de semana una actividad a fin de sensibilizar especialmente a las autoridades para que hagan respetar la disposición legal que les favorece. Por ejemplo, tenemos el Banco del Estado, no tiene rampa para subir a silla de ruedas, tenemos Movistar, tampoco no tiene accesibilidad para silla de ruedas. Aquí mismo, si ustedes ven, esta rampa no está diseñada correctamente para subir a una persona en silla de ruedas. Y tenemos también negocios en Calle Ortúz, que no tienen tampoco accesibilidad a silla de ruedas. Ustedes en este minuto lo que están pidiendo es que se aplique la ley. Que se aplique la ley de accesibilidad, que no se está cumpliendo. ¿Hay voluntad de parte de las autoridades de poder solucionar? Bueno, ellos tienen la voluntad, pero no la aplican. Entonces nosotros queremos sensibilizar a la ciudadanía para que vean el estado que está en las calles, las veredas sobre todo, están súper malas. Los regajes de la solera no cumplen la ley de accesibilidad. María Elena Silva es una de las personas que debe desplazarse en silla de ruedas y agradeció el apoyo de las autoridades que llegaron el sábado y pidió normalizar a la brevedad este tema. Quiero agradecer al mayor Rubad Rojas, que también vino, a la gobernadora, a don Juan González, a todos aquellos que pertenecieron, a los que vinieron, muchas gracias. Y para que vean cómo son los lugares de acá de Melipilla. ¿Cuál es la idea del fin de realizar este caso con las autoridades? Para que ellos mismos se vayan dando cuenta y se pongan en el lugar de uno, de las accesibilidades que hay acá en Melipilla, que no todas son buenas. Muy complicado, en algunas partes no hay rampas, en algunos locales tampoco hay. Yo, de mi parte, debería haber en todos los lugares. Siempre tengo que estar pidiendo ayuda o darme la vuelta hacia la otra esquina para poder subir. Siempre es lo mismo. Igual es molesto. Para el que no está aquí, no se da cuenta de las cosas que uno pasa. Uno tiene que estar en el lugar para que se vayan dando cuenta. De las autoridades presentes fue la gobernadora de Melipilla quien comprometió su esfuerzo por avanzar con rapidez en la solución que piden los discapacitados de la zona. Yo vine a apoyarlo, a que cuenten con que las autoridades nuevas somos muy sensibles a estos problemas, a estos pequeños detalles, fíjate. Y la verdad que es una experiencia bastante marcadora. En realidad, estar sentado en una silla de ruedas de manera permanente, yo creo que es una mirada distinta de la vida en general. Y me atreví. Bastante difícil, hay que tener buen estado físico, cuesta mucho desplazarse por las calles de Melipilla. Vamos a llamar a la empresa privada, a los edificios como Telefónica, al Banco Estado, que se adecúen a la realidad que tenemos en este minuto. Que hay muchos discapacitados y minusválidos que no pueden acceder a las instalaciones, los centros de pago. Nosotros mismos en la gobernación no pueden pedir entrevista conmigo porque estamos en el segundo piso. Así que esperamos que en el futuro estamos trabajando para que la norma se cumpla, vamos a coordinarnos con el municipio para ver la posibilidad de ya empezar a ser aplicada la nueva ley de discapacidad.